Esta mañana es un lienzo en blanco y tú eres el artista de tu día. Con cada pensamiento, con cada palabra, estás creando tu realidad y hoy tienes la oportunidad de hacer que sea verdaderamente hermosa. Respira profundo y siente como el aire llena tu cuerpo. Ahora, desde el corazón, vamos a sembrar la intención de este día. Repite conmigo, hoy, recibo este día con gratitud y confianza. Siente como esa afirmación comienza a resonar en tu ser. Imagina como cada palabra llena de luz tu mañana, iluminando el camino que estás a punto de recorrer. Repite ahora, desde el alma, estoy en paz con quien soy y con todo lo que tengo. Permite que esa paz se expanda dentro de ti, como una suave ola que acaricia cada rincón de tu ser. Siente como cada célula responde a esa paz, alineándose con la armonía del universo. Vamos a repetir juntos, hoy me libero de cualquier temor, de cualquier duda. Este día está lleno de oportunidades y bendiciones. Siente como, al repetir esto, las tensiones se disuelven y el espacio dentro de ti se abre, listo para recibir lo mejor. Cierra los ojos un momento y visualiza cómo te gustaría que este día se desarrolle. Imagina cada detalle, desde los primeros pasos que das hasta las palabras que compartes. Ahora repite con toda tu alma, confío en que todo lo que sucede hoy es para mi mayor bien. Haz que esta confianza se convierta en la base de cada paso que des. Recuerda, este día es una nueva oportunidad. Al abrir tu corazón a estas afirmaciones, estás sembrando la paz y la abundancia en tu camino. Cada palabra que hoy pronuncias es una semilla que estás sembrando en el campo de tu vida, ¿qué tipo de frutos deseas cosechar? Permíteme guiarte en esta siembra consciente, llena de amor y propósito. Respira profundamente, dejando que el aire acaricie tu ser desde el interior. Siente como cada rincón de tu cuerpo se relaja, como la tensión se disuelve. Ahora, desde ese espacio de calma, repite conmigo, soy digno de todo lo bueno que el universo tiene para ofrecerme. Siente el poder de estas palabras, como despiertan en ti una sensación de merecimiento, de saber que eres un ser completo y valioso. Vamos a anclar esta sensación de confianza. Repite ahora, desde lo profundo de tu alma, confío en el proceso de la vida y en la perfecta sincronía del universo. Siente como esta afirmación se convierte en una certeza interna, como si cada célula de tu cuerpo respondiera a este llamado de confianza. Permítete experimentar la paz que surge al rendirte a esa armonía universal. Imagina ahora que estás rodeado de una luz dorada, brillante y cálida, una luz que te envuelve y te nutre. En este momento, repite con toda tu intención, hoy abrazo las posibilidades infinitas que la vida me ofrece. Hazlo desde el corazón, sintiendo como cada palabra abre puertas invisibles, como cada sílaba desbloquea caminos nuevos en tu vida. Al observar tu día, visualiza cada momento que te espera. No importa lo que tengas que enfrentar, tú decides cómo recibirlo. Ahora, repitamos juntos, soy el creador de mi realidad y decido vivir desde la alegría y el propósito. Siente el poder de esta afirmación mientras la pronuncias, como si estuvieras dibujando un mapa de posibilidades frente a ti, uno que nace de tu propia intención. Deja que esta vibración de creación llene tu ser y con esta energía, repite desde lo más profundo, me libero de las cargas del pasado, este es un nuevo comienzo. Siente la ligereza que te envuelve al soltar aquello que ya no necesitas, aquello que pertenece a un tiempo que ya ha quedado atrás. Hoy eres libre de avanzar sin ese peso. Cada afirmación que has pronunciado se convierte en una chispa de luz en tu interior y con cada chispa, tu día se ilumina un poco más. Este día es tuyo y a través de cada palabra que has sembrado, has comenzado a transformar tu realidad desde el primer instante de la mañana. Imagina por un momento que eres un imán, atrayendo todo lo que vibras desde tu interior. ¿Qué quieres que llegue a tu vida? Hoy, con cada afirmación, estás ajustando esa energía magnética que emites al universo. Inhala profundamente y al exhalar, siente como tu corazón se abre a recibir lo bueno que la vida te tiene reservado. Desde ese lugar de apertura, repite conmigo, atraigo con facilidad todo aquello que es para mi bien más alto. Deja que esta declaración resuene en tu pecho, sintiendo cómo se transforma en un campo de atracción pura. Cada palabra actúa como un canal que trae hacia ti las oportunidades, las personas y los momentos perfectos para tu crecimiento y felicidad. Ahora, respira de nuevo y visualiza que frente a ti se abre un horizonte amplio, lleno de luz. A ese espacio abierto, repite desde el alma, hoy elijo ser una fuente de amor y de paz. Siente como cada célula de tu ser responde a este propósito, como tu energía se expande y comienza a irradiar calma y comprensión. Es como si todo lo que eres se alineara con la frecuencia del amor y esa energía se convierte en un regalo para ti y para quienes te rodean. Ahora vamos a afianzar esta energía poderosa con otra afirmación. Dí en voz alta y con convicción, mis pensamientos y palabras crean un mundo armonioso y próspero. Siente como esta afirmación toma forma en tu mente, como cada pensamiento y cada palabra se convierten en instrumentos de creación, en semillas de paz y abundancia. Permite que esta idea de armonía inunde tus pensamientos, como si estuvieras rodeado de un campo de flores que florecen con cada intención que manifiestas. Permíteme guiarte hacia un momento de gratitud interna. Respira y repite desde el corazón, doy gracias por todo lo que tengo y por todo lo que está en camino. Mientras pronuncias estas palabras, siente la gratitud expandiéndose desde el centro de tu ser, llenándote de una calidez que te envuelve y te eleva. Es como si cada parte de ti se alineara con esa energía de apreciación, creando un espacio en el que lo bueno puede llegar sin obstáculos. Visualiza que, a cada paso que das en este día, te sientes seguro y en paz. Ahora, repite conmigo, mi camino está lleno de bendiciones y avanzo con confianza y serenidad. Imagina que con cada paso estás dejando una huella de luz, una marca que simboliza tu confianza en la vida y en el proceso que se está desarrollando para ti. Deja que todas estas afirmaciones se asienten en tu corazón como semillas recién plantadas en un suelo fértil. Este día es tu oportunidad de ser la mejor versión de ti mismo, de crear una vida que refleje lo que realmente eres. Con cada palabra que has repetido, has encendido una chispa en tu interior, una que iluminará cada rincón de tu día. El día comienza a cobrar vida desde el instante en que decides enfocarte en lo que deseas manifestar. Cada pensamiento, cada palabra, cada intención es como un rayo de luz que ilumina el sendero de tu día. Hoy estás en control de esa energía, eres el creador consciente de tu realidad. Toma una respiración profunda y siente cómo te conectas con la fuerza de la vida misma. Vamos a empezar este momento con una afirmación que te llenará de fortaleza. Repite conmigo, confío plenamente en mis habilidades y en mi potencial. Permite que esta confianza se arraigue en cada parte de ti. Siente cómo se despierta en ti un poder interior que te recuerda que eres capaz, que tienes todo lo necesario para enfrentar y superar cualquier desafío que se presente. Siente cómo la energía de esta afirmación te sostiene, como un ancla firme que te permite mantenerte fuerte, sin importar lo que ocurra a tu alrededor. Con esa certeza, vamos a repetir juntos, me rodeo de energías positivas que nutren mi bienestar. Visualiza cómo, al pronunciar estas palabras, una luz brillante te envuelve, protegiéndote de cualquier negatividad y llenándote de paz. Esta luz es tu refugio, un escudo de amor que te mantiene centrado y equilibrado. Ahora, imagina que cada afirmación es una piedra que colocas en el camino, creando una senda segura para ti. Repite desde el corazón, todo lo que necesito saberme es revelado en el momento perfecto. Deja que esta afirmación te llene de serenidad, de esa calma que te permite confiar en que todas las respuestas llegarán a ti en el momento adecuado. No hay necesidad de apresurarse, todo sucede con un propósito y tú estás en sintonía con ese flujo perfecto de sabiduría. Visualiza cómo esta sensación de paz se extiende a cada rincón de tu mente, despejando dudas, eliminando preocupaciones. Ahora, di en voz alta, con toda tu alma, mi vida está llena de abundancia en todas sus formas. Siente cómo esta abundancia te envuelve, como si estuvieras en un jardín fértil donde cada deseo y cada necesidad se satisface con facilidad. Esta afirmación abre la puerta a la prosperidad, invitando a todas las bendiciones que la vida tiene para ofrecerte. Permite que esa sensación de abundancia se expanda en tu ser, creando una atmósfera de gratitud y alegría. Y desde esa vibración, repite conmigo, atraigo hacia mí todo lo bueno, todo lo que enriquece mi vida y me hace crecer. Imagina cómo las oportunidades, las personas y las experiencias comienzan a fluir hacia ti, como un río que trae todo lo necesario para tu crecimiento y felicidad. Recuerda que este día es tuyo y cada afirmación que pronuncias es un acto de amor propio. Has sembrado semillas de confianza, protección, sabiduría y abundancia. Permanece abierto a los milagros, a las pequeñas maravillas que pueden presentarse de formas inesperadas. Hoy has creado un espacio sagrado, un lugar dentro de ti donde la paz y el amor son las fuerzas que guían cada paso. Cada nuevo amanecer es una oportunidad para renovar tu espíritu, para alinearte con la energía de la creación. Hoy puedes transformar cualquier área de tu vida simplemente dirigiendo tus pensamientos e intenciones hacia aquello que deseas ver florecer. Cierra tus ojos y respira profundamente, permitiendo que la paz te llene y te envuelva. Desde este espacio de serenidad, repite conmigo, estoy en perfecta armonía con el flujo de la vida. Siente como estas palabras suavizan cada tensión en tu ser, como te entregan una calma que trasciende cualquier preocupación. Es como si todo a tu alrededor comenzara a fluir de forma natural, sin esfuerzo, guiado por una energía más grande que tú. Permítete visualizar un día en el que cada paso que das está acompañado de una sensación de propósito y claridad. Ahora, repite desde lo más profundo de tu ser, mi intuición es mi guía y confío en ella plenamente. Siente como esta afirmación despierta en ti una conexión más profunda con esa voz interior, con esa sabiduría que te acompaña siempre y que sabe exactamente lo que necesitas en cada momento. Esta guía está siempre presente. Solo necesitas escucharla y dejar que te conduzca hacia donde necesitas ir. Piensa en este día como un libro en blanco y en ti como el autor de cada página. Vamos a afianzar esa intención poderosa. Repite conmigo, desde el corazón, cada acción que realizo hoy me acerca a mis sueños. Siente como esta declaración transforma tu día en una serie de momentos significativos, en los que cada acción tiene un propósito claro. No hay desperdicio en tu tiempo ni en tu energía, cada cosa que haces te acerca un poco más a esa vida que anhelas. Siente como este flujo de energía te envuelve, llenándote de entusiasmo y determinación. Ahora, repite con toda tu alma, el éxito es una certeza en mi vida y lo recibo con gratitud. Imagina como cada paso que das te acerca a una meta, como cada esfuerzo es recompensado, como cada intento te lleva a nuevos logros. La sensación de éxito te rodea y todo lo que haces lleva consigo el toque de esa energía triunfante. Respira una vez más y deja que el agradecimiento llene tu ser. Con esa paz, repite, mi corazón se abre a recibir todas las bendiciones que este día tiene para ofrecer. Visualiza cada bendición como un regalo que llega a ti, como flores que caen suavemente a tu alrededor. Siente como estas bendiciones no sólo te llenan de alegría, sino que también enriquecen tu vida de formas inesperadas y maravillosas. Para cerrar este momento, abre tus brazos al universo y repite, soy un canal de paz, amor y prosperidad. Siente como estas palabras finalizan tu preparación para el día, como te transforman en un imán que atrae todo lo bueno. Hoy estás listo para recibir, para crear, para ser la mejor versión de ti mismo. Este día es una bendición y cada afirmación que has pronunciado es una chispa que ilumina tu camino hacia una vida plena y abundante. Hoy, desde el primer respiro, tienes el poder de elegir cómo quieres sentirte, cómo deseas responder a lo que el día te ofrece. Eres el creador de tu realidad y cada pensamiento que eliges es una pincelada que da forma a tu mundo. Siente el latido de tu corazón y permite que este ritmo te conecte con la energía de la vida misma. Ahora, repite conmigo, hoy elijo vivir en plenitud y alegría. Imagina cómo cada palabra de esta afirmación se convierte en un impulso de vida, un rayo de luz que atraviesa cualquier sombra, cualquier duda. Es una declaración de amor a ti mismo y a la experiencia de estar aquí, en este momento, con todas las oportunidades que se presentan ante ti. Visualiza cómo, al tomar esta decisión consciente de vivir en alegría, el mundo a tu alrededor también se ilumina. Desde esta perspectiva de amor, repite, atraigo a mi vida personas y situaciones que me elevan y me inspiran. Siente cómo esta afirmación abre un espacio dentro de ti, un lugar donde sólo lo que te nutre tiene cabida. Es un acto de autocuidado, un compromiso de rodearte de aquello que potencia lo mejor en ti y te permite crecer en paz y armonía. Imagina que en cada paso que das hoy, estás rodeado de una energía cálida, protectora y positiva. Vamos a anclar esa protección diciendo juntos, estoy rodeado de paz y luz, nada puede perturbar mi equilibrio. Siente cómo esta paz se convierte en un escudo suave pero poderoso, un manto invisible que te resguarda y te permite avanzar con seguridad. Es como si cualquier energía negativa se disipara antes de alcanzarte, permitiéndote moverte libremente y sin temor. Ahora, permite que tu mente se expanda hacia tus sueños más queridos. Visualiza cada uno de ellos, vívidos y claros, como si ya estuvieran ocurriendo en tu vida. Desde ese lugar de creación, repite conmigo, mis sueños son posibles y cada día me acerco más a ellos. Siente cómo esta afirmación te llena de una determinación serena, cómo convierte cada instante de este día en un paso hacia lo que realmente anhelas. No hay prisas, sólo un avance constante y seguro hacia tu destino. Deja que esa determinación llene tu ser y se convierta en una fuerza interna que te impulsa. Ahora, di en voz alta, confío en que todo lo que necesito llegará a mí en el momento perfecto. Esta confianza se convierte en una calma profunda, un recordatorio de que el universo está siempre conspirando a tu favor. Siente cómo esta seguridad se asienta en tu corazón, permitiéndote soltar cualquier ansiedad o expectativa. Todo está bien y todo llegará. Para terminar, visualiza que hoy, con cada pensamiento positivo y cada afirmación, estás construyendo una base sólida para una vida llena de amor, paz y abundancia. Abre tus brazos y repite desde el alma, hoy soy la manifestación de todo lo que deseo en mi vida. Siente cómo esta afirmación encierra el poder de tu ser, de tu esencia, de tu capacidad de crear y atraer. Eres el reflejo de tus pensamientos y de tus intenciones. Hoy, este día está lleno de promesas cumplidas, de sueños que florecen y de una profunda paz que guía cada uno de tus pasos. Recuerda que cada mañana es un renacimiento, un nuevo comienzo para llenar tu vida de las energías y deseos que quieres ver florecer. Cada pensamiento, cada palabra, es un acto de creación, una semilla que dará frutos en el tiempo perfecto. Respira profundamente y siente cómo la paz invade cada célula de tu ser. Desde esta serenidad, vamos a decir juntos, mi vida está en equilibrio perfecto, todo en mi mundo se ordena con armonía. Siente cómo esta afirmación se convierte en una suave corriente de paz que fluye dentro de ti, ordenando tus pensamientos, tus emociones y tus acciones. Es como si cada pieza de tu vida encontrara su lugar, alineándose con un propósito claro y bello. Imagina ahora que, al caminar por este día, cada paso está lleno de seguridad y confianza. Repite conmigo, desde el corazón, confío en la sabiduría divina que guía mi camino. Permite que esta confianza se ancle en tu ser, sintiendo cómo te llena de serenidad, una certeza profunda de que estás siendo guiado por una fuerza mayor que sólo quiere lo mejor para ti. Esta guía es como una luz interior que te lleva, suavemente, hacia cada experiencia que necesitas para tu crecimiento. Visualiza que a tu alrededor todo se vuelve brillante y lleno de color, que el mundo responde a esta paz que emanas. Ahora, repite, mi energía atrae lo que me enriquece y me hace crecer. Permite que esta afirmación te envuelva, sintiendo cómo se convierte en un imán que atrae hacia ti todo aquello que te eleva y te llena de felicidad. Siente cómo te rodea una atmósfera de plenitud, una sensación de estar en el lugar correcto, en el momento preciso, rodeado de las personas adecuadas. Respira de nuevo y mientras lo haces, piensa en los momentos de paz que deseas experimentar hoy. Desde ese deseo profundo, vamos a repetir juntos, hoy elijo soltar cualquier preocupación, todo se resuelve en el momento correcto. Siente cómo esta afirmación libera tu mente de cualquier carga, como si una brisa suave se llevara tus preocupaciones lejos, dejándote en un espacio de tranquilidad y confianza. Este día no necesita estar lleno de ansiedades, tú tienes el poder de soltar y dejar que la vida fluya en armonía. Ahora, permítete visualizar todo lo bueno que deseas ver manifestado en tu vida. Piensa en cada aspecto que quieres que florezca, desde el amor hasta la abundancia, desde la salud hasta la alegría. Desde ese espacio de creación, repite conmigo, cada día, mi vida mejora y se llena de bendiciones. Siente cómo esta afirmación se expande dentro de ti, como una semilla que comienza a brotar con fuerza y vitalidad. Cada día trae consigo oportunidades de crecimiento y hoy no es la excepción. Para cerrar este momento, abraza la paz que has generado con cada afirmación, con cada palabra. Abre tu corazón y di en voz alta, soy un ser de luz, amor y posibilidades infinitas. Permite que esta declaración resuene en cada rincón de tu ser, llenándote de gratitud y de una sensación de plenitud. Eres un ser capaz de atraer lo mejor hacia ti, de crear una vida que refleje tus sueños más profundos. Hoy, este día, eres la manifestación de todo lo que deseas ver en el mundo, y cada paso que des será guiado por esa energía de amor y paz que has cultivado. Has llegado al final de este momento de conexión, pero recuerda, cada afirmación que has sembrado en tu corazón hoy seguirá creciendo y floreciendo en tu vida, como un jardín que prospera con amor y dedicación. Hoy has hecho el acto consciente de elegir tu realidad, de crear tu día desde el poder de tu intención. Toma una respiración profunda, permitiendo que cada palabra se asiente en tu ser, y con esta calma, repite conmigo, estoy en completa paz con el camino que estoy recorriendo. Visualiza cómo esta afirmación cierra el círculo de energía que has creado hoy, envolviendo todo tu día en una atmósfera de serenidad y aceptación. Estás exactamente donde debes estar, y todo lo que necesitas saber y experimentar llegará en el momento adecuado. Imagina ahora que cada afirmación pronunciada hoy es una chispa de luz que ilumina el sendero frente a ti. Desde ese lugar de claridad, repite, hoy acepto y agradezco cada bendición que llega a mi vida. Siente cómo esta gratitud despierta una sensación de plenitud en tu interior, recordándote que cada experiencia tiene un propósito, cada momento contiene una lección, y cada bendición es un regalo que enriquece tu ser. Permítete sentir cómo esta energía de gratitud se expande en tu entorno, llenando el espacio a tu alrededor con una luz cálida y vibrante. Vamos a fortalecer esta energía con una última afirmación, Soy un canal de amor, paz y abundancia para el mundo. Siente cómo esta declaración transforma todo lo que eres en una fuente de bienestar, no sólo para ti, sino también para quienes te rodean. Eres un reflejo de la paz que buscas, un ejemplo de amor incondicional y una manifestación de la abundancia que el universo desea para ti. Imagina ahora que llevas contigo todo lo que has afirmado, como una semilla que ha sido plantada en lo profundo de tu corazón. Esta semilla está destinada a crecer y a florecer, a recordarte día tras día el poder de tus palabras y la fuerza de tus intenciones. Con cada nuevo amanecer, estas afirmaciones se volverán más fuertes, más presentes en tu vida, guiándote y transformándote. Vamos a cerrar este momento con una última afirmación, una declaración de propósito y fe. Confío en el proceso de la vida y acepto con gratitud lo que este día me trae. Siente cómo esta afirmación te llena de una paz profunda, de una confianza serena en que todo lo que sucede tiene un sentido perfecto y que cada experiencia contribuye a tu crecimiento y a tu bienestar. Permite que la vibración de todas estas afirmaciones se quede en tu ser, resonando en cada pensamiento y en cada acción. Hoy has creado un día lleno de posibilidades, de amor y de paz, un día que refleja la mejor versión de ti mismo. Con cada palabra que has pronunciado, has construido un puente hacia una vida más plena, una vida en la que eres consciente de tu poder de creación. Así, camina hoy con la certeza de que eres capaz de atraer todo lo que necesitas, de manifestar lo que anhelas y de ser un faro de luz para el mundo. Lleva contigo la paz, el amor y la gratitud que has cultivado y recuerda que el poder de transformar tu vida está en ti, cada mañana, con cada afirmación, en cada respiro.